Bueno, muy contento, la verdad que el grupo está muy satisfecho con lo que se viene mostrando a lo largo del torneo. Esperemos con la ayuda de Dios de seguirlo demostrando, de seguirlo haciendo y de mostrar partido a partido la unión y la fuerza que tengan. Gracias al profe Gerson ha tenido mucha confianza en cada uno de nosotros y eso es lo más importante. El partido más importante es el de ahorita con Quindío, un rival directo. Pero que nosotros tenemos un trabajo ya realizado, algo que ya lleva a un proceso y eso es lo que vamos a tratar de mostrar dentro del terreno de huevo frente a Quindío. Los invitamos al día de mañana a que nos acompañen al partido, todos unidos, por una sola región. El ver ese estadio lleno es una motivación extra para nosotros, entonces esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. Queremos que estén todos presentes en el medio horizonte. Que los bendiga, los esperamos. Gracias.